Música Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hice mal Ay, ay, ay amor, ay, ay, que dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Música Te miré, con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, ay amor, ay, ay, que dolor, que hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Música Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y que soiga bonito mis príncipes del norte Te miré, me confundió el llanto Que rogó, que rogó, que rogó, surgió una esperanza, pero no Música No, ya no hay amor, ahí fue mi error, y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, 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 contigo tenía todo y lo perdí Música 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 Música